No nos dejes caer en la tentación ¡Grenade! ¡Grenade, atención! ¡Grenade! ¡Puta! ¡Gafos, balas perdus! ¡J'ai encontrado una méda de la Santa Blanca! ¡Esta hará un buen souvenir. ¡Concentrenos, tenemos de la compañía! ¡J'ai la Plaga en visuel! ¡Va se le hacer! ¡J'ai trouvé un tunnel! ¡J'entends des bruits de moteur! ¡Leur lieutenant est en fuite! ¡Avancer sans moi! ¡Ok, vamos! ¡No, no, no! ¡Ilro宮! ¡No, no! ¡Yди a la ل findlas! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tú les situes où? No, todo esto. 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 No. 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 No, todo esto.